El conductor de una camioneta que huyó provocó la volcadura de un vehículo donde viajaba una familia a bordo. Dicha camioneta, Chevrolet modelo 96, circulaba de oriente a poniente por la lateral del boulevard Fundadores. Al llegar al cruce de la calle de Dalia, de la colonia Las Flores, un vehículo Pointer modelo 2000 salió de la gasolinera para tratar de incorporarse al boulevard, provocándose el impacto. De acuerdo a información proporcionada por los elementos de tránsito, la camioneta fue la culpable, debido a que pegó por la parte trasera, volcando el automóvil y posteriormente el conductor huyó del lugar. Por su parte, el afectado fue José Gamaliel Cadena, quien transitaba con su esposa y un pequeño de tres años, quienes afortunadamente no resultaron lesionados. Venía saliendo de la gasolinera para entrar en lo que es aquí el boulevard Fundadores y por alcance me da un golpe una camioneta marca Chevrolet, color verde, modelo aproximado un 95, 400. Me da un golpe en la parte trasera del vehículo, que hace que yo pegue aquí con la guarnición y volque. Minutos después, elementos de la policía ubicaron la camioneta que había ocasionado la volcadura. Esta fue encontrada en la calle de Hiedras, de la colonia Valle de las Flores, pero su conductor no se encontraba en el lugar, por lo que ahora es buscado por las autoridades para responder por los fuertes daños materiales. Para RSG con imágenes de Edgar González, informó Alejandro Martínez.